¡Vamos a ver el video! Yo soy la muerte, yo soy la muerte La muerte sonrido, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte La muerte sonrido, yo soy la muerte Me encuentro en mi alma una pena Me enseñan tan contenta Quiero ver la vida y me ganes A ver que estoy sobrando el mundo en peligro Yo soy la muerte, yo soy la muerte La muerte sonrido, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte Yo soy la muerte, yo soy la muerte La muerte sonrido, yo soy la muerte Si el padre trae un cariño Que yo quiera sin la mente Puede vivir sin dejar tu vida Efectamente y te digo Yo soy la muerte, yo soy la muerte 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 Música 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 Música